Música Atendemos niños desde los meses de nacidos hasta los 30 años. Tenemos tres áreas, el área de fisioterapia, psicología y pedagogía. Tenemos cinco aulas actualmente, el aula de estimulación temprana que es de los más pequeñitos, que es hasta los 5 años. Luego viene el aula de multigrado 1 y el aula de multigrado 2, que es esto, ¿no? Después viene el aula de jóvenes, que es a partir de los 14 años hasta los 30 años. Ahí nos enfocamos sobre todo en la inserción laboral de nuestros chicos. Y finalmente tenemos el aula de inserción escolar. Además de hacer seguimiento médico cuando el caso merite. Por ejemplo, hacemos seguimiento en neurología, tarbología, dentista también. Cuando el caso merite, la inserción es un acompañamiento familiar. La población de Marca, de Marca, es el servicio de una logopera. En nuestro país, en nuestro departamento, es muy limitada, es muy limitado en contacto con la logopera. Es muy caro el financiamiento también. Pero es una necesidad satelital para poder mejorar la calidad de vida de nuestros chicos, para que ellos puedan comunicarse de una mejor manera, interactuar, con todo esto. La logopera, el proceso de rehabilitación de los chicos, es bastante fundamental. Solicitamos el apoyo de la institución, que puedan colaborar con este tema para cumplir con este proceso de rehabilitación de los chicos. Gracias por ver el video.